Hace 59 años, el 17 de octubre de 1953, se estableció en México el voto femenino. Por tal motivo, la diputada federal Esther Quintana señaló que se han abierto más oportunidades para las mujeres, que se pierde el miedo y que son más quienes se integran al quehacer político. Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, porque también por primera vez en la historia del Congreso de la Unión, pues hay un porcentaje, somos 38% de legisladores. Entonces, nunca habíamos tenido ese número. De hecho, hubo hasta una celebración por parte del ICE precisamente, pues con este motivo. Y a mí en lo particular, que disfruto tanto esta disciplina, que es la política, que me gusta y que me apasiona, pues yo estoy muy contenta, la verdad. Entonces, estamos, le digo, ya entrando, transitando ya por un espacio en el que mucho también va a depender de nuestra inteligencia, pues para irnos ubicando en mejores posiciones. ¿Qué es lo que falta? Mire, hay un problema básico que tenemos las mujeres. Las mujeres todavía no hemos aprendido a ser solidarias entre nosotras. Todavía tenemos que salvar ese escollo. Quienes no hemos entendido, hemos podido ir avanzando. Pero, infortunadamente, todavía el grueso no llega a esa conclusión tan constructiva. A través de la ley se han ido generando condiciones para que la paridad de la que habla el artículo 4º constitucional, porque dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Entonces, bueno, a través de la ley se han tenido que ir generando condiciones para que efectivamente eso sea real. Sí, digo, evidentemente somos seres humanos los hombres y las mujeres, y tenemos exactamente los mismos derechos como seres humanos. Pero se han tenido que ir creando espacios, porque todavía no somos un país que tiene que ir superando mucha discriminación. Somos un país que discrimina, que discrimina por la etnia, que discrimina por el estrato socioeconómico, pero que también discrimina por el sexo, por el género. Entonces, esas cosas tienen que ir cambiando, y afortunadamente la ley ha ido avanzando. Para mi gusto, no quizá con la rapidez con que debiera, pero se está avanzando y hay que reconocerlo. La diputada, quien también es consejera estatal e integrante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, invitó a las mujeres a que se preparen para que se aprovechen estas oportunidades. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Esaúl García.